El Evangelio de San Lucas Estamos ya en un nuevo mes. Estamos rodeados de belleza. Gracias a la generosidad de quien nos permite estar en este bello lugar haciendo esta grabación de esta palabra del Señor. Dios le recompense. Del Evangelio de San Lucas, capítulo quinto, de los versículos uno a once. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, Simón, lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero, confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces, hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es maravilloso este texto. Sobre todo, recalquemos dos cosas. Primero, Jesús está en el lago y el agua significa fecundidad, significa movimiento. Y Jesús sube a la barca, que significa entonces seguridad, navegación, Pues bien, esa barca es la iglesia en la cual Jesús es el timonel, Jesús es el que la guía. Y Jesús va guiando esta barca a través de los siglos y a través de los tiempos. Pero nos dice como a Pedro, rema mar adentro. Es decir, sigue adelante, sigue buscando, sigue avanzando, no te quedes solo en una orilla, navega y vas desplegando el conocimiento de las bellezas de la salvación. Que nosotros seamos obedientes como San Pedro. Pero lo segundo que realmente nos debe ayudar hoy es como Jesús da fecundidad porque les dice tiren las redes y pesquen. Nos lo dice también. Quieren que nosotros cada día hagamos la buena pesca. Es decir, recojamos siempre el bien y que sea un bien para el prójimo y que sea algo para que alimente al prójimo y así viviremos tan majestuosamente divinos. Digámosle entonces al Señor como Pedro Señor apártate de mí que soy un pecador pero si me has llamado aquí estoy arrojaré la red y seguiré navegando mar adentro conociendo cada día más las bellezas que tú has dado a la vida. El Señor que asista en este nuevo día en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.